Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 1104 de One Piece, un capítulo lleno de descontrol. Como ya sabrán al final estará mi puntuación del capítulo. Por cierto Nakamas, estoy subiendo videos también en Facebook para los que utilicen esa plataforma. Me ayudarían muchísimo si van a seguir mi nueva página solo de videos. La primera meta es llegar a 5000 seguidores. El link lo dejaré en la descripción. Este capítulo tiene por nombre Gracias Papa y en la portada tenemos una petición de fan en donde Sanji lleva postre a una pareja de ratones tras la exitosa proposición de matrimonio. El capítulo comienza con Kuma acercándose hacia el Gorosei Saturn listo para darle un gran golpe. Aquí se ven los recuerdos de Kuma cuando era niño y estaba frente a Saturn en God Valley, donde este anciano le decía que su destino es nacer como esclavo y morir como esclavo. También vemos el recuerdo cuando su padre llorando le cuenta que su madre ha muerto. Vemos también a Ginny niña llorando muy feliz por haber escapado de los Tenryubito. Y por último la llamada final que tuvo Kuma y Ginny antes de que ella muera. En el presente Saturn muy confundido le pregunta a Vegapunk qué significa esto, cómo es que Kuma aún sigue con vida. Él utilizó el plan de contingencia hace unos días cuando los revolucionarios invadieron Mary Joyce. Él lo activó, el mecanismo de autodestrucción. Vegapunk queda sorprendido al escuchar esto. Kuma muy enojado consigue conectarle su golpe directo en la cara de Saturn. Este anciano muy enojado quiere aguantar el ataque, pero es inútil porque sale volando por este poderoso puñetazo. El impacto es tan fuerte que Saturn atraviesa muchos edificios de la ciudad. Vemos cómo Saturn está muy lastimado y ensangrentado. Por si fuera poco, todos los escombros de los edificios le caen encima. Los marinas que están allí se quedan en shock al ver cómo Saturn ha sido atacado brutalmente. Ellos no se pueden creer que Kuma haya hecho eso. Ellos dicen que ese tipo ha golpeado a un miembro del Gorosei. Él atacó a uno de los altos mandos del mundo. Un vicealmirante ordena a los contralmirantes que vayan a rescatar a Saturn Sei ahora mismo. Está atrapado bajo los escombros de los edificios. Él menciona el que alguien de su estatus sea golpeado por un esclavo. Esto no tiene precedentes. Gracias a este ataque de Kuma, el grupo de Sanji y los Vegapunk ya pueden moverse libremente. Sanji muy preocupado va directo donde Bonnie a darle ayuda. Frankie dice que esta es su oportunidad. Hay que agarrar a Bonnie y dirigirse a Pan Records. Su principal objetivo es escapar de esa isla. Vegapunk asimismo se dice, ¿qué está pasando aquí? Esa es una buena pregunta. La verdad es que él no le instaló el mecanismo de autodestrucción. No podía soportar la idea de convertirlo en una bomba sabiendo cómo esos bastardos se aprovecharían de eso. Pero aún así mantuvo su palabra, solo que usó un tipo diferente de plan de contingencia y ya fue activado. Él lo programó para apagar su cuerpo por completo. Entre eso y la pérdida de conciencia no debería haber sido capaz de llegar hacia donde están ellos. Entonces, ¿cómo es que todavía puede moverse? Eso parece que trasciende a la ciencia. No puede ser lo que está pensando. ¿Será verdad? Se dice que los Bukaner tienen una característica especial más allá de sus fuertes cuerpos. Después de todo, esa raza una vez. Aquí vemos a Kizaru lamentándose y diciendo que esto realmente se acabó. No es así. Sentomaru también está muy feliz por la llegada de Kuma. Aquí vemos a dos marines discutiendo dónde demonios está Mugiwara. Desapareció antes de que pudieran capturarlo. Ellos no deben informar sobre eso o estarán en problemas. Kuma sujeta a Bonnie, la cual estaba llorando, y la abraza. Bonnie sonriendo le agradece por todo. Ella le dice que vio sus recuerdos. Mamá parecía una mujer increíble y vio cómo le escribió montones y montones de cartas. Eso la hizo tan feliz. No le importa si los demás lo llaman tirano porque ella sabe que no hay nadie más amable que su padre. Para ella, él es la persona más genial de todo el mundo. Y nunca olvidará eso. Mientras ambos están abrazados muy felices, los escombros que habían atrás salen volando con un montón de rayos negros. Se trata de Saturn, el cual consigue ponerse de pie. Vemos a Saturn muy lastimado. Él ha perdido un cuerno y su brazo derecho. Saturn muy molesto le dice a Vegapunk que él está esperando una explicación. ¿Acaso ha sido cosa suya? Vegapunk le dice que es natural que suponga eso. Aunque si es un poco romántico, tal vez podría atribuirle eso al poder del amor. Saturn mientras se regenera su brazo y su cuerno dice que ya ve, como siempre, errores de humanos. Qué poca visión. Él les dice que ellos ya cumplieron su propósito así que serán eliminados. Sanji se queda muy sorprendido del gran poder de regeneración de Saturn. Este anciano con su pata intenta eliminar a Kuma, el cual está inmóvil. Bonnie muy preocupada le pide a su padre que por favor se mueva. Sanji dice que no permitirá que ese viejo araña ponga de nuevo triste a Bonnie y de una patada desvía el ataque de Saturn. Franky dice que así es, ellos le deben mucho a Kuma. Franky ataca con un Radical Bean a Saturn que conecta de lleno y atraviesa su cuerpo. Kizaru dice que ellos, refiriéndose a los Mugiwara, han crecido espléndidamente. Kizaru de una patada ataca a Franky mandándolo a volar. Saturn por su parte se regenera del ataque de Franky. Bonnie muy preocupada le dice a Vegapunk que su padre no se mueve. Vegapunk le ordena a Atlas que cargue el cuerpo de Kuma y se dirige de inmediato al laboratorio. Atlas carga a Kuma y comienza a escapar. Kizaru le dice a Saturn que ahora con la llegada de Kuma se han reunido allí muchos nombres importantes y es hora de que acaben con todo esto. Vegapunk le dice a Kizaru que lo ve muy triste. Es un hombre triste. ¿Acaso no tiene corazón? Kizaru con una expresión muy triste le dice que debió haber traído un par de gafas más oscuras. A este paso va a pasar vergüenza. En eso a las afueras de la isla se escucha por altavoz como informan a los marines que la orden para activar la Buster Call ha sido autorizada. Por la autoridad del gobierno mundial esa isla ha sido declarada una amenaza para el mundo entero. Todos los barcos apunten. Reduzcan todo a cenizas en nombre de la justicia. Saturn muy enojado dice, un traidor que estudia los secretos tabú del mundo, un superviviente de un linaje que debería estar extinto y un pirata que despertó el poder de ese antiguo dios. Esa isla ha sido completamente infestada. Fin Bien Nakamas, tremendo lo de este capítulo. Mucho descontrol desde el inicio. Considero Vegapunk dejó muchos misterios referente a los Bukaners solo con ese pequeño diálogo analizando la llegada de Kuma. Ese poder de regeneración de Saturn también parece que será muy peligroso. La duda de Kizaru podría suponer una pequeña esperanza a lo mejor. A esperar a ver si su corazón siente remordimiento. Y la desaparición de Luffy, eso también nos ha dejado sorprendidos. Ojito con el ataque masivo que se viene a Egghead. Ahora sí tal parece el incidente está próximo a finalizar. En las curiosidades tendremos muchos temas interesantes para debatir. Por cierto, la próxima semana sí habrá capítulo, por lo que el descontrol continuará de forma seguida. A este capítulo le doy un 10. Tremendo descontrol y eso que a mi parecer esto solo será el inicio de todo lo que falta por verse en el final del incidente de Ked. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.